... ...requerían, pues, químicos, geólogos, ingenieros químicos... ...para trabajar en cristalización de sales... ...y ahí es donde empezó todo. Un premio, la verdad, bastante apreciado en el campo... ...y sí, soy la primera española o español... ...no había recibido ningún investigador español... ...tampoco este galardón hasta ahora... ...una gran alegría por el reconocimiento al trabajo... ...que no siempre se tiene... ...el trabajo de investigador es un trabajo muy duro... ...porque requiere muchas horas, requiere mucha pasión... ...no solamente la hora de aquí de trabajo en la universidad... ...sino muchas noches en casa. ...investigo procesos de crecimiento cristalino... ...y también de disolución de minerales... ...con todas las aplicaciones que puedan tener... ...esta línea básica, digamos, tiene muchas aplicaciones... ...por ejemplo, en conservación de patrimonio... ...que es donde realicé mi tesis doctoral... ...pero también en otros procesos como biomineralización... ...captura de CO2 para la reducción de gases... ...de efecto invernadero en la atmósfera. ...para mí es como un puzzle sin resolver... ...entonces cuando llegas a encontrar que encajan todas las piezas... ...y en un aspecto particular consigues... ...pues dar con la clave, explicar cualquier fenómeno... ...cualquier proceso que observas, es muy muy satisfactorio... ...esa es quizá la parte para mí más complicada... ...el saber llevar un equilibrio entre la vida personal... ...y la vida laboral, encuentro muy a gusto... ...en la línea de investigación que desarrollo ahora... ...aquí en el departamento también... ...entonces es conseguir un poco más de estabilidad".